Nos saludamos al doctor Joaquín Arabel, que es médico pediatra. Gracias doctor por atendernos, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Buenas días, Diana. ¿Cómo estás? Bien, un placer realmente. Hoy se inicia la inscripción para los niños menores de edad, para aquellos que puedan recibir la vacuna, tienen que tener comorbilidad en principio, esto tiene que ver con la cantidad de vacunas que hay. Creemos que próximamente va a ser más amplio. Recomendación que usted da ante esta situación, usted sabe que esto ha generado, como toda, desde el proceso de vacunación, siempre ha generado dudas, sospechas, y bueno, está bueno conocer la palabra de ustedes, que son los que saben. Bien, buenísimo estar con ustedes, la verdad que yo en las mañanas desayuno con ustedes. Muchas gracias. Me río mucho de los chistes del recreo. Bueno, muy amable. Ese es mi comienzo de mañana. Gracias. Por otro lado, ya en el consultor instalado ya tengo gente esperándome para pedirme certificado para poder vacunar a sus chicos que tienen comorbilidad. Como postura, yo comparto la postura de la Organización Mundial de la Salud y la de la sociedad que tiene pediatría, en cuanto a que los chicos deben vacunarse contra el SARS-CoV-2 para tratar de evitar que tengan una enfermedad grave de COVID-19, que es el objetivo de esta vacunación en primer lugar. Que los chicos, al estar vacunados, tengan la posibilidad de no hacer una infección grave por este virus. Y el segundo objetivo sería tratar de llegar a la inmunidad y al rebaño. En algún momento esto debería terminar, deberíamos poder estar más libres, y eso se va a lograr, creo, cuando todos podamos estar vacunados o haya ya una gran cantidad de gente inmunizada, lo que va a hacer que esta propagación del virus se corte. Claro, o sea que, a ver, por dos motivos, primero para cuidar a tu hijo, porque está comprobado que no hay peligro secundario, o en todo caso es ínfimo, y lo otro, doctor, también leía por ahí que no solamente la inmunidad de rebaño, sino no permitir que el virus circule, que tenga mutaciones, y que alguna de esas mutaciones en algún momento sea más peligrosa para los niños, cosa que por ahora, tenemos entendido, no pasa demasiado, excepto con aquellos que tienen comorbilidades. Claro, si ustedes piensan, digo, si uno puede esto compararlo con otras enfermedades, la gripe o la influenza es un virus que tiende a mutar mucho, entonces por eso todos los años nos vacunamos contra la gripe, y también es una recomendación para la población en general. Este virus, que es bastante nuevo en cuanto a su aparición en el mundo, también está mutando. Mientras más rápido tengamos inmunidad todos, es probable que haya menos mutaciones. En aquellos lugares donde el virus circula mucho, porque no hay cuidado, porque la gente no toma recaudos, porque no hay la medida sanitaria suficiente, porque no hay vacunación, el virus tiende a hacer más mutaciones. Por eso las mutaciones vienen de lugares donde no hay buena vacunación. Claro, claro. Doctor, ¿y qué ha visto usted? ¿Ha aumentado el contagio entre los niños, teniendo en cuenta que este año volvieron casi a la normalidad? ¿Están en los colegios? ¿Están en las salitas de 3, 4, 5 años? Mirá, lo que hemos visto, por lo menos desde el consultorio, lo que uno charla con los colegas y lo que puede ver, es una reagudización de aquella patología que no habíamos visto en estos últimos dos años, en vista que los chicos no tenían contacto con otros, volvieron a aparecer las bronquiolitis, estamos con bronquitis, tenemos algunas neumonías, resfríos, catarros, titis, todo esto que había quedado como encerrado por el tema de que no estaban en contacto unos con otros. Con respecto a la cantidad de chicos con infecciones por SARS-CoV-2, ha disminuido, por lo menos en principio es lo que se ve en los hospitales como el NOTI y el Hospital Fleming, que son hospitales pediátricos, la internación por esto. Y en el censo que uno hace, haciendo los insopados, se ve que disminuyó la cantidad de chicos infectados. Pero sí se agudizó la patología respiratoria, que era propia del principio de año, antes del otoño y el invierno, y que está ahora haciendo más agua. Y tiene que ver con esto, con que los chicos se volvieron a juntar. Es algo que tienen que transitar. Doctor, y en cuanto al COVID en sí, ¿usted cree que las próximas dos o tres semanas van a ser determinantes, teniendo en cuenta lo que ha pasado, esto de las aperturas de los estadios para los hinchas? ¿Estamos ante un momento de transición, quizás, para ver si efectivamente la tendencia se mantiene a la baja, o si por ahí hay que poner un freno de mano? Tal cual lo dijiste. Es crucial las próximas semanas, te diría, el próximo mes, donde se va a ver realmente si es algo que impacta en la sociedad, y de esa manera volver hacia atrás, si es que hace falta, como han hecho otros países. Así le pasó a Israel, así pasó en otros lugares del mundo, donde se abrieron y si hubo un aumento de las cosas, volvieron atrás. De todas maneras, no tenemos una ventaja con respecto a algunos otros países que están pasando ahora entrando en el invierno. Nosotros estamos entrando en un momento climático mucho más favorable para que uno pueda tener actividad al aire libre, y no tanto juntarse en el medio. Eso te habla de que nosotros debemos seguir con medidas de protección, el uso de barbijo, el aislamiento social, sobre todo en aquellas multitudes grandes. Está bien, en los estadios, si vos ves, hay mucha gente que usa barbijo. Pero bueno, también es difícil la población controlar o tratar de hacer cumplir las normas básicas. Algo que a mí me ha resultado interesante de ver es que cuando todos decían, tenés que ponerte el barbijo, tenés que andar distanciado, vos pasabas por el centro y muchos no usaban el barbijo. Y hoy día, que en teoría para andar hasta fuera, en el aire libre, podés andar sin barbijo, ves mucha gente usando el barbijo. Sí, sí, totalmente. Yo coincido. Y la otra cosa interesante es que a uno le llama mucho la atención es el mal uso del barbijo. La verdad que es muy malo el mal uso. Tengo uno por acá como para mostrarte, por suerte no es de los médicos, sino es de los comunes, que te llaman mucho la atención no taparse en la ley. Lo usás por abajo, casi que es como ponérselo en la cabeza. Sí, sí, no cumple el rol, ¿no? Hay que, como nos han dicho, tapar boca y nariz. Exactamente, no tiene ningún sentido. Totalmente. Exactamente. Intercambiarlo, lavarlo, mantenerlo higiénico, tener dos o tres para poder salir. Pero en los lugares abiertos, andar sin barbijo. Claro. Tendría sentido. Ayer hablaba la doctora Cusack de todas las lesiones en piel, que eso sí lo hemos visto en los adolescentes, el acné y el aumento de la patología cerca de la boca por el uso prolongado del barbijo. Y eso pobre es la gente que tiene que usarlo en forma permanente, entre ellos los médicos, pero también aquellas personas que atienden al público, que están seis horas o siete horas con un barbijo. Claro, sí, tiene todo, ¿no? Sus pros y sus contras. Evidentemente nuestro cuerpo no está hecho para eso. Pero, bueno, hay que adaptarse a esta situación. Lo último, doctor, que le consulto. Después del lío que se armó, porque usted sabe que acá nos cuesta mucho salirnos un poco de la grieta, ¿no? Siempre hay que estar de un lado o del otro. Entonces, se hizo un preanuncio de la inscripción y muchos salieron a decir, bueno, no hay certeza, que es dañina para los niños, que no voy a vacunar a mis hijos, lo cual está en todo su derecho, por supuesto. Pero después de eso hubo una reunión, ¿no?, del gobierno nacional con las entidades que los representan a ustedes. ¿Qué nos puede contar al respecto como para llevar un poco más de tranquilidad a los papás? En primer lugar, saber que las vacunas hoy están aprobadas por el ANMAP en el caso de emergencia, que la mayoría de los estudios que hay circulando en los papers y todo lo que leemos nosotros hablan de una seguridad en el uso de estas vacunas para los niños a partir de los tres años. De hecho, Pfizer va a sacar antes del fin de año ya su comunicado definitivo con respecto al uso de la vacuna y que se está usando en otros lugares del mundo. Así que es seguro vacunar. La sociedad que tiene pediatría sacó dos comunicados. En principio, el primer comunicado que sacó era decir, no me opongo a la vacunación, pero necesitamos más datos. Lo que generó una reunión y después de esa reunión emitió un paper donde apoyaban la vacunación de los chicos menores de 12 años con comorbilidades. Es decir, las sociedades están a favor de la vacunación para que esto se termine. Y por otro lado, las vacunas son eficaces y son seguras. Por supuesto, como todas las vacunas, hay un grupo pequeño que puede tener algunas reacciones adversas. Y sin saber, si uno tiene miedo, preguntar a su médico, acercarse y hacer una consulta. Y por otro lado, esto que te decía, hay un pequeño grupo que puede hacer alguna reacción grave. Sobre todo, aquellos que ya han tenido reacción grave por alguna vacuna que no tiene que ver con el COVID. Los niños, a diferencia de los adultos, reciben muchas vacunas en un corto periodo de tiempo. Entonces, muchos de esos chicos, si tuvieron alguna reacción, ya lo saben. Y esos son los que más miedo tienen. Y después está el gran movimiento antivacunas, que por supuesto está en contra de las vacunas en general. Lo cual nos originó hace poco el tema del sarampión en el mundo. Por suerte, nosotros tenemos pocos sarampiones en la Argentina. Ya está erradicado. Y eso debería pasar con esta vacuna. O sea, si todos nos vacunamos, es muy probable que lleguemos a esta inmunidad de rebaño y es que esto desaparece con algo. Ojalá. Doctor, le agradecemos mucho por el tiempo y mañana aprovechemos de dedicarle el recreo. Gracias por seguirnos. Dale, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. El doctor Joaquín Arabel, médico pediatra, dándonos algunos detalles como para llevarles un poco más de tranquilidad a ustedes. Ante esta posibilidad, reiteramos, ya pueden inscribir a sus hijos, aquellos que tienen niños.